¿Pone freno de mano? ¿Quién sabe qué? Me gusta, me gusta eso. Es que ya estoy cansado de rompo ya. Ahora me explico. Gracias. ¿Qué vamos a ver ahí un poquito? Pues es para mí, creo, el primer reality show de peluquería, hemos visto reality shows de todo allá afuera, pero ninguno de peluquería, para los que me conocen, yo soy peluquera desde hace muchísimos años, 12 años para ser exactos, y también soy conductora, entonces este espacio de Hairstyle México donde puedo reunir mis dos profesiones, pues es para mí una gran oportunidad donde puedo ser host y donde puedo mostrar mi talento como peluquera también con los concursantes, pues obviamente es un gran momento, entonces pues un reality show de peluquería donde también podemos mostrar que hay muchísimo talento mexicano, donde hemos hecho cosas increíbles con el cabello, me emociona muchísimo, poner en alto como país a México en el mundo de la peluquería es algo que se necesitaba hacer. Oye Jay, ¿qué tanto te dejas? Me imagino que en el primer capítulo está Jay, ¿no? No, yo vengo acompañando a mi mujer a celebrarla, estoy muy emocionado, la admiro muchísimo, no porque sea mi mujer, es la mejor peluquera del mundo, y vengo a apoyarla, estoy nada más acompañándola. Pero si te dejas consentir por ella, por su puesto. Pero él me consiente más a mí, creo que él me consiente más a mí, sí. ¿También te cortas el cabello? No, pero con lo talentoso que es, ya poco, poco falta para que lo haga. Ayer hablando con Rosano decía que el ser peluquero no estaba bien visto y que apenas los empezamos a valorar en la pandemia con el COVID, ¿no? En donde extrañábamos que nos alaciaran, que nos hicieran cosas, pero creo que ella tiene otro sentido y otro valor su trabajo, ¿no? Sin duda, de hecho es curioso que menciones con el tema del COVID cuando nos decían, ¿por qué no haces tutoriales para seguir cobrando durante pandemia como servicio? ¿Por qué no haces tutoriales de cómo deberían de cortarse el cabello en casa? Y yo les decía, bueno, y después me disparo en los pies, ¿por qué no? Y es que es eso, precisamente es un servicio que durante muchísimos años se fue considerando más como un oficio, lo cual está bien, no es ningún problema. Pero cuando te das cuenta, cuando te arruinas el cabello, cuando te queda chueco tu fleco, cuando te quemas el cabello, te das cuenta que es un profesional el que lo tiene que hacer y acudes con él. Y es eso, lo que nosotros hacemos en una silla de peluquero, en el cabello de las personas, nos toma años. Lo que sabemos hacer es porque hemos estudiado y hemos practicado en muchísimas cabezas y es por algo lo que se considera una profesión. Y qué bonito que en este país se empieza a considerarse más como algo tan particular, como algo tan profesional y se le empiece a dedicar no solamente el tiempo de que las personas vayan a considerarnos como unos profesionistas, sino que se le empiece a dar la amplificación que requiere, justo como en un programa como Hairstyle México. ¿Y cómo va el cliente? No, nunca he dejado a nadie pelón, afortunadamente. No, no, solamente vengo a apoyar a mi mujer. ¿Cómo va tu pie? Vamos, vamos muy bien, vamos muy bien, estamos continuando de gira así los últimos conciertos de la banda. También publicamos nueva música ya en solitario y eso, aquí estoy acompañando, hoy es la noche de mi nena. ¿Terapia, terapia estás recibiendo? Sí, empiezo la terapia la próxima semana y bueno, ha sido el complejo estar de gira así, pero también he recibido mucho amor de la gente y eso ha sido una gran medicina. Y una enfermera de lujo, muy sexy. Es la mejor. Oye, ¿para Navidad año no voy a estar sin eso o todavía será? Esperemos que sí, esperemos que sí. No, digo, porque sí te he visto rockear, lo que veníamos platicando, ¿no? Que al final del día la gente agradece a tus fans que salgas porque otra persona no lo haría lo que tú haces. No, yo agradezco poder salir y poder compartir la música, eso es a lo que me dedico. ¿Y la nueva banda que viene para el próximo año? Más bien mi álbum, mi álbum solista, sí. Sí, sí, me voy a estar despidiendo el 23 de marzo en el Palacio de los Deportes, es el último show de Moderato y el 26, 27 sale mi álbum. Pero ayer lancé una canción, estoy emocionado, estamos celebrando todas las cosas para mí y yo. Chicos, ¿y la unión es espiritual o de iglesia, esas cosas, o todavía no se habla? Estamos muy unidos espiritualmente, sin duda, ¿no? Creo que necesitemos una fecha, un papel, un algo para que lo tengamos. Nos amamos muchísimo y nos admiramos muchísimo y lo que venga después, pues ya que venga después. Y comporten las motos que no cualquiera, ¿no? El rumrum nos unió, sin duda. Tal vez lo que venga, lo que venga, pero juntos, sí. Obvio. Nos encanta, muchas gracias. Gracias, gracias. Uno, tres, cuatro, muchos, los que tengan que ser. Más que pueden ser pata más. Por eso hay una disponible siempre. Gracias, gracias, muchas gracias. Te escucho en el bronco, qué linda, muchas gracias. Muchas gracias. La reversa.